El derrapado, si veis como yo ahora, pues un poco hacia aquí con las puntas, para aquí mi derrapado, hay que tener control del esquí. Este grupo de esquiadores, también uniformados con chaqueta roja y pantalón negro, no forman parte de ninguna escuela de esquí ni son pisteros de una estación. Sencillamente se trata de miembros de los cuerpos de seguridad de Euskadi y de Cataluña. Estamos haciendo unas jornadas de formación conjunta entre la unidad de montaña del Cuerpo de Mossos de Escuadra y la unidad de montaña del Archavio. Estas jornadas, esto sería la primera edición que estamos haciendo, es el inicio, pero la idea es mantener esta relación a lo largo de los años y hacer por lo menos dos encuentros conjuntos. Uno sería en fase invernal, que es la que estamos haciendo ahora, y la siguiente sería más en una fase estival, porque evidentemente las materias que se trabajan son diferentes. Es un poco diferente al conducido este giro, este giro es bastante diferente al conducido, es más por flexión rápida y extensión. Somos 36 personas en la unidad y hemos venido 8 a hacer esta semana de tecnificación invernal. Precisamente por eso trabajamos en esta acción, para mejorar la técnica, pero luego toda la parte de montaña, que es el trabajo que nosotros realizamos en el País Vasco, sobre todo de aproximación a zonas de heridos o ante algún accidente, tenemos que tener un manejo del medio de los esquís. Este invierno además, que está viniendo bastante justo de nieve, Vaquera es una de las estaciones que tiene buena calidad, y aparte que los Mossos, eso tiene una de sus sedes y por eso estamos haciendo aquí el entrenamiento. Esto surgió porque es un reclamo operativo de la gente, es beneficioso para los dos grupos, porque vemos cómo funcionamos, cómo estamos estructurados, qué material tenemos, qué técnicas usamos, y de ahí es un beneficio mutuo para los dos grupos. Ahora estamos con los Mossos de Escuadra, pero hemos estado en simulacros de espelio-socorro con la UME, con la Unidad Militar de Emergencias, en la cual hay Mossos de Escuadra, tenemos gente nuestra que se está formando en el ESOCAN, que es un grupo de espelio-socorro en Cantabria, en la cual hemos trabajado junto al GREIN, que es una de las unidades de montaña más prestigiosas que se conocen en España. Sí, es importante porque de esta manera ves cómo trabajan otras personas y siempre es enriquecedor. Durante cinco días, todo el grupo de la Erchancha, bajo la dirección y las explicaciones de los Mossos, llevaron a cabo una gran diversidad de actividades. Esta vez lo vamos a hacer de lunes hasta el sábado, es una semana de tendificación invernal, no solo vamos a hacer esquí en pista ni esquí de travesía, vamos a hacer también aseguramiento en nieve, trabajo de rescate en nieve, esquí de, perdón, escalada en hielo, y hemos hecho simulacros de avalancha, protocolos de arba, o sea, todo lo relacionado con la nieve. Muy completo, ayer empezamos a las nueve de la mañana y a las ocho de la noche todavía no habíamos salido del dominio de la estación y seguimos trabajando. Es lo que la gente se piensa, que esto es un disfrute, que lo es, porque nuestro trabajo para nosotros es mucha parte de disfrute, pero es duro. Sobre todo cuando una parte del equipo se dispone a realizar un descenso fuera pistas, en el que muchos erzanchas no están acostumbrados. A poco de bajar del telesilla, dejan la pista para entrar en el reino de la nieve virgen, y eso quiere decir que hay que tener cuidado por el riesgo que conlleva. Donde pare yo, ahora es al revés, de aquí para arriba. Puede haber un cortado, puede haber perdido la avalancha, yo qué sé, cualquier cosa. Donde pare yo, para arriba. Pero sobre todo, David da unos consejos para moverse en nieve virgen, especialmente en lugares donde puede haber riesgo importante de aludes. Correas, sueltas o no, seguramente ya llevan unas que saltan, que saltan a cierta, no sé si los tuyos, bueno, se romperían. Pero bueno, yo no, claro, porque vamos con esquís, no hay ningún problema. Si parten o no parten, los esquís son veredas anclas. Habíamos una zona de fuera pista muy controlada, poca pendiente, no una zona propensa para que haya avalanchas, ¿no? No es un terreno ideal. O sea, el terreno ideal sería la huella, veis la huella, mira, a la izquierda veis la pala de la huella, toda esta vertiente, es buenísima. Una bajada muy buena. Aquí hay 40 grados, así, y a un terreno adecuado. Aquí vamos a ir por 30 grados, 25, entre pinos, y detrás mío, nos podemos ir separando un poco. Vamos a hacer una bajada en nieve no tardada, para intentar aplicar la técnica fuera pista, cuando tengamos que ir por la montaña, hacer servicios de montaña, y poder conocer la nieve, que no es pisada. La pisada es fácil de bajar, pero la no pisada es difícil, es mucho más difícil de bajar, y aparte, conocer un poco el terreno, movernos en terreno con peligro de avalanchas, con seguridad. De vez en cuando, alguno de los de Achancha cae, pero rápidamente se levanta, y continúa el descenso dentro del bosque, cada vez más denso. Esto obliga, a realizar giros muy marcados. Pues es terreno que no se ha tratado, con todas las dificultades que ya conlleva, y bueno, poco a poco, afianzando conceptos. Ya habéis visto que para hacer una buena bajada, hay que hacer una flexión muy suave, y el cambio de canta debe ser progresivo. Continuamos bajando de uno en uno, un poco de distancia, por el tema de seguridad, por si se rompe una avalancha. Igual, que yo me paro, todos por encima, ¿eh? Os paráis. Estos chicos lo llevan súper bien, son chicarrones del norte, que se han adecuado muy bien a las condiciones de nieve del Valle de Arán, que hay mucha nieve, terreno difícil, y con pendientes bastante elevadas, y se está, bueno, muy bien. Gente del norte dura, no tiene la facilidad que tenemos nosotros, los catalanes en el Pirineo, para poder esquiar, porque en su tierra no tienen estaciones de esquí, y pocas veces tienen nieve, pero algunas veces tienen nieve, tienen que moverse con esquís de montaña, y bien, para la dificultad del terreno, y la poca experiencia que tienen esquiando, la poca práctica, más que experiencia, pues, genial. Después de sortear todo tipo de ramas y troncos, a la vez que flanquea hacia la izquierda, finalmente salimos a un claro con una gran pala de nieve vergen, que nos conduce hasta el final de nuestro descenso. Ha parecido una caña, por desgracia, en Euskadi no tenemos estos espesores de nieve, esta calidad de la nieve, nos tenemos que pelear con nieve húmeda, nieve transformada, con esquís de travesía más ligeros, y la verdad que es una auténtica gozada, poder compartir estas jornadas con los Mossos. Somos una unidad que no se ve la parte dura, la parte desagradable, la gente ve la parte más lúdica, la parte del entrenamiento de la actividad, pero evidentemente no podemos olvidar que somos un grupo de rescate, somos policía judicial, y tenemos cosas desagradables, que lógicamente no es esta. El recorrido finaliza con todo el grupo, tanto la Archancha como los Mossos, arrastrados por unas cuerdas atadas a una moto del Cuerpo de Seguridad de la Generalitat de Cataluña, hasta llegar a los edificios de Beret, donde les espera una comida de hermandad, no como clausura del curso, sino sencillamente para coger fuerzas, ya que por la tarde les espera más prácticas.